Música ¿Me escuchaste? Música Aunque me cueste el corazón Amor es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Salieron bocos y todo me momé Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Aprender de verdad de las cosas buenas y de las cosas malas que se le presentan en la vida Y en el caso de una infidelidad, pues simplemente tener la conciencia tranquila de que diste lo mejor Te enamoraste, lo quisiste, lo respetaste Y pues si no se dio, pues ni modo a seguirle y a sacar el mejor provecho Que ya más adelante vendrá otro amor Relajarse, seguir la vida es solamente una Podemos volver a retomar la pregunta porque ya vale tres tiras Y pues si usted y yo, para que me entienda las mujeres mexicanas Si usted vio, encontró a su novio en Facebook con otra chava, pues ¿Qué se pierde él? ¿Qué pierde más? ¿Él o tú? Yo creo que se vienen muchísimas cosas interesantes para Colombia Benavides Esperando que este año cerremos con broche de oro Y que obviamente toda nuestra música esté en la República Mexicana y en todo el mundo Estoy hablando y diciendo, ya me enredé, ya valí tres tiras y entonces ya no puedo ser así Tengo el sueño, ya no me fluye Que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá ¡Lumbia! ¡Benavides! ¡La Vena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!